Hola, soy Raiden Moriega y les quiero platicar de nuestro disco transparente, el enorme privilegio que tengo, pues eso de que estamos sacando este disco con el fantástico Esteban Herrera trío, con Esteban Herrera al piano, Jorge Servina en la batería y Chuck Rodríguez en el bajo. I'm through with love, I'll never fall in love again Said I do to my love, don't ever call again For I must have you are no one I'm through with love Este disco surgió a partir de la intención, las ganas de fusionar ciertos conceptos musicales. Evidentemente, pues, la carrera de Iraida era conocida por mí y yo siempre he tenido intención de hacer música con ella. Ella tenía la intención de conjugar nuestras ideas musicales para llevar a cabo algo que tenga que ver con los estándarts, que tenga que ver con ese lenguaje universal de este género del jazz. Pero, dándole lo que nos gusta hacer a nosotros, que es un carácter nuevo, creativo, divertido. Porque, desde luego, hablar de algo que nunca ha sucedido es... no tiene caso. Pero sí, algo que surge del corazón y que cuando nos juntamos nosotros pasa y pasa bien. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Y, pues, a ver, un poquito de historia. La verdad es que desde el primer disco de Esteban Herrera trío, el disco de Estrella, pues, soy fan, me gustan mucho las composiciones de Esteban, el approach del trío, es como... como con otras... otras sonoridades. Y, bueno, con la personalidad de cada uno de ellos, que es como... eso, indiscutible. Y, más adelante, sacaron el disco de origen, en donde hacen replanteamientos realmente fuera del estadio de estándarts. Y, desde entonces, la verdad es que yo tenía muchas ganas de juntarme con ellos a trabajar algún... algún concepto, alguna idea. Y, por ahí del año pasado, por ahí, más o menos de estas fechas de mayo, empezamos a platicar, pues, eso, sobre la idea de por qué no juntarnos y hacer algo. En realidad, no con una... con la idea de hacer un disco, sino, más bien, por el gusto de sonar. Pero, la verdad es que desde el primer encuentro fue tan orgánico y tan... llegábamos a cosas concretas pronto, que... pues, no puedo decir que me sorprendiera porque, de alguna manera, lo intuía. Pero, de todas maneras, cuando resulta, es... es... es muy hermoso y es muy mágico. ¡Gracias! 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 Entonces nos juntamos, nos pusimos a elegir repertorio, posibilidades, nos juntamos con Jorge y con Miguel y empezamos a hacer música. Y esto surgió relativamente rápido a lo largo de un par de meses, viéndonos regularmente, fijando metas como lo era la presentación del proyecto, algún que otro festival y la grabación del disco. Cuando llegamos a la grabación del disco, todo había fluido de manera tan natural que llegamos perfectamente bien ensamblados y con una intención creativa que se incrementó a la hora de grabar. Es decir, cuando grabamos le dimos rienda suelta a la creatividad y no nos importó lo que ya habíamos ensayado. Y el disco transparente, pues en breve es estándar que replanteamos, rearreglamos, un poco rompiendo con las estructuras, rompiendo con las métricas, replanteando las armonías, replanteando las libertades. Y bueno, me parece que nos ha quedado un disco muy lindo con versiones que probablemente solo en el disco de transparente van a escuchar de algunos estándares. Este disco fue grabado en septiembre del año pasado y ahora está listo para ser lanzado. Vamos a dar las más posibles fechas en vivo. Y desde luego, pues lo importante es que disfruten, escuchen, compartan este disco transparente que ya está en todas las plataformas digitales. Y pues muy aparte del resultado musical, es un enorme privilegio trabajar, trabajar y hacer música con estos tres individuos. Esteban, que la verdad es que trae un impulso de música y de buscar, insistir en que haya belleza. Y Jorge y Choque, que la verdad es que ya son así como la sección rítmica de ensueño de estos tiempos. Y pues la verdad es que estoy muy contenta de que logramos esta misión. Esteban, especialmente, gracias Esteban porque, porque bueno, pues has estado a cargo de la producción y de que esto camine. Y pues nada, los invitamos a que escuchen, a que lo compren digitalmente. Muchas gracias y hasta el próximo lanzamiento. Y para la segunda mitad del año prometemos, estamos organizando una gira de promoción en donde estaremos tocando esta música por todos los lugares que se pueda. Así que muy pronto, transparente para ustedes. ¡Suscríbete al canal!